Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Isaac Blanco y el día de hoy estoy aquí con mi amigo, mi compañero Mario. Y él es el dueño de este negocio Run Fine Auto Center y quiero que lo conozcan. Él ha estado aquí por más de 10 años y él va a compartir un poco de las experiencias y los clientes que ya tenemos aquí. Señor Mario, por favor, explíquenle a los muchachos qué es lo que esperamos aquí. Claro que sí, mira, este negocio lo hemos corrido ya por 10 años. Mi compañero, mis hermanos y mis hijos hemos estado trabajando aquí. Afortunadamente ya dimos lo que tenía que esperar. Creo yo que es tiempo para que nueva sangre, ¿verdad? Venga a brillar aquí en el negocio. Yo pienso retirarme ya también de aquí. Entonces, esa es una de las razones por las que estamos hablando de meterlo. Y como tú ves, hay negocios, se están metiendo los carros, se están saliendo. La cosa es que ya tenemos que tener un tipo de interrumpir. Entonces, esa es una de las razones primordiales por las que estamos tratando de negociar este business. Estoy seguro que la persona que se interesa en esto va a estar completamente de acuerdo conmigo y además va a estar completamente feliz porque hay una línea de tráficos. Tenemos una clientela tremenda de más de 5,000 personas que tenemos ya en el negocio corriendo todo el mes. O sea, cada mes llegan ellos a hacer sus servicios. Todo esto está comprobado en la computadora que tenemos en los servicios de entradas y subidas. Es decir, se llama Royal Big Customs. Perfecto. ¿Nos puede decir, señor Mario, decirnos unas cuantas del equipo que las personas estarían recibiendo al venir a comprar este negocio? Como por ejemplo, ¿qué tipo de herramienta que usted sabe que es de alto valor las personas van a estar obteniendo? Oh, sí, claro. Básicamente, ellos, quien sea que lo compren, se quedará con todo lo que se llama Shop Equipment, el equipo de taller. Eso cuenta con voices, todas las rampas donde suben los carros, donde bajan. Tenemos un dinamómetro donde entran los carros para hacer smog. Tenemos una máquina que se llama Bar 97. Tenemos otra máquina también. Está la máquina de brake lift. Ok. Es la que pasa nosotros. Es la que está aquí atrás. Ok. Los coisters, los que levantan los carros son estos. Contamos con uno, dos, tres coisters. Tres coisters, correcto. El taller tiene una capacidad como para 15 carros, cómodamente estacionados. Ok. Una capacidad para 10 carros trabajando en ellos. Sí. Tenemos que pasar la calle, lugar para estacionarnos y también a esta mano izquierda. Y el tráfico que nos... Correcto. Quiero compartir con ustedes exactamente la ubicación. Estamos ubicados en el corazón de San Diego, que es la calle College y la University Avenue. En el video que ahorita voy a poner aquí al lado, van a ver cuántos carros alrededor pasan por aquí. Son miles de carros diariamente que están pasando por enfrente de nuestro negocio. ¿Verdad? Si no me equivoco, ¿también tenemos una grúa? Teníamos una grúa, sí, exactamente. Pero la incorporamos a una compañía. Perfecto. Tenemos muchas cosas que este negocio puede ofrecerte. Si tú eres un mecánico nuevo o quieres experimentar algo nuevo, ¿verdad? Y quieres venirte a los Estados Unidos a abrir un buen negocio, déjame que te digo que ese es un negocio que ha estado permanente por 10 años. El señor Mario lo ha estado operando por más de 10 años. Y la razón por la cual más fuerte que queremos venderlo es porque él quiere empezarle a dedicar un poco más de tiempo para él. Ha estado trabajando 10 años fuertemente, ¿verdad? Teniendo una lista de clientes bastante grande. Y él siente que ya es tiempo de él relajarse, ¿verdad? Porque como todo negocio implica bastante responsabilidad, estrés, ¿verdad? Y desgaste físico. Y todos tenemos un límite. Él se ha beneficiado por más de 10 años y él quiere pasar esta, ¿cómo se le puede decir? ¿Jerarquía? Pues, si puede decir esta mina de oro. Esta mina de oro, exactamente. Práctico porque sí hay entrada, en realidad, todos los días no nos faltan, gracias a Dios, no nos falta el ingreso del cárcel. Y eso es con un bajo volumen de anuncios. Es más que nada los 10 años que hemos tenido aquí. Y nos íbamos a ir a una parte más callada, ¿verdad? Para que ustedes nos pudieran escuchar mejor. Pero no decidimos estar aquí, en el ruido, para que ustedes vean las motos que pasan, el tráfico que se escucha. Porque hay bastante tráfico de automóviles. Y es exactamente lo que reparamos. Automóviles. Está llegando el inmediato. ¿Puedo decir, Mario, por favor? Ahorita les voy a mostrar. Está llegando un poco más de trabajo. ¿Verdad? ¿Pueden recibir el trabajo? Claro que sí. Entonces, voy a caminar acá con ustedes. Quiero que vean. Ahorita nos está llegando un nuevo automóvil. Una cuba. Nos está llegando en esta grúa. ¿Verdad? El negocio sigue prosperando. Sigue dándonos más. No estamos vendiendo este negocio porque no da. ¿Verdad? Estamos vendiendo este negocio porque el dueño quiere hacerse retire. Se quiere ya retirar del negocio. Y no se quiere retirar defraudado. Porque este negocio tiene mucho futuro. Este negocio cuenta con espacio para hasta 15 carros. Tiene baño. Tiene sala de espera. Tiene vest. Y hace cualquier tipo de reparación para sus vehículos. Por favor, te pido que si tú tienes algún sueño. Si tú ves alguna visión y tú sabes que yo quiero ese negocio. Vamos a poner un video en la parte de abajo. Perdón. El número de teléfono en la parte de abajo. Donde tú te vas a poder contactar con nosotros. Mira, es aquí la área del smog. Cuenta con el equipo más nuevo. ¿Verdad? Todo eso va incluido en el precio que tenemos en el negocio. ¿Verdad? Cuenta, este es uno de los otros coises. ¿Verdad? Este que está aquí atrás de mí. Tenemos este abanico que se le pone al carro cuando estás haciendo el smog check. ¿Verdad? Cuenta con una máquina para rotar los discos de los frenos. Cuenta con una... Se me hace que es una estación para limpiar las partes. ¿Verdad? Tú puedes saber. Tiene los drainers. Tiene más posters. Aquí está otra máquina. ¿Verdad? Entonces, yo creo que te des una idea de más que nada lo que tú puedas hacer. Si tú tienes visión y tienes un negocio el cual ya esté próspero, que ya esté llegando tráfico. ¿Verdad? Esa es una gran ganancia. Toma ventaja de esto, de que el señor quiere retirarse, quiere pasar más tiempo con su esposa, con sus hijos, viajar un poco porque ha sido bastante próspero. Cuenta con su propia oficina. Tiene cajas de herramienta. Estas cajas de alrededor son de 10 mil dólares cada una. ¿Verdad? Cajas de marca reconocida. Tiene bastantes libros, reconocimientos. Ha hecho un advertising muy bueno. ¿Verdad? Aunque él dijo que es un poco bajo el advertising que ha hecho, yo sé que el advertising que está... Estamos en YouTube. Estamos en Craigslist. ¿Verdad? Estamos en Google. Y si tú tienes una visión y quieres darle un cambio a tu vida como el señor Mario lo quiere hacer, por favor, levanta tu teléfono en la parte de abajo de este video. Vamos a poner el número de celular donde te puedes contactar con nosotros. Si estás en otra parte del mundo, en México, no sé, en alguna otra parte, voy a poner un correo electrónico donde tú me puedes mandar un correo con tu número de teléfono y yo me pongo en contacto contigo. ¿Verdad? Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo soy Isaac Blanco y estoy a tu servicio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.